Soy de Atalaya, un bello pueblo de Ucayali. Por mi abuelita aprendí a hacer chocolate de forma tradicional. El chocolate siempre fue mi pasión. Hasta mi tesis la enfoqué en él, pero fue muy observada, porque antes no había granos en cantidad ni calidad. Tampoco había la oportunidad de inversión, pero no me desanimé. Llevé a cabo un curso de chocolatería en el extranjero. De nuevo en Perú, con la Alianza Cacao, empecé a brindar talleres para agricultores que vieron en el cacao una alternativa al cultivo de hoja de coca. Al mismo tiempo, ellos me enseñaron la hermosa experiencia del origen. Redescubrí la belleza de una mazorca recién abierta. El rostro de felicidad de quien la comparte. El delicioso sabor dulce y ácido del musílago. Me di cuenta del enorme esfuerzo para sacar adelante una producción. En ese tiempo, entendí que se necesitaba un nuevo modelo de chocolatería que otorgue protagonismo al productor. Empecé mi negocio para compartir el desarrollo del chocolate. Con mucho esfuerzo, tengo una planta procesadora que respalda una marca y una boutique chocolatería que me permite compartir experiencias y productos. Mi sueño es abrir en Nueva York y París. Creo que voy por buen camino. Ya tengo reconocimientos en esas ciudades. Premiaron el producto y el origen de los granos. Fue un éxito compartido. Y celebré junto a los pueblos. Siempre intento que mi historia inspire a otros. Acabo de abrir una chocolatería en Lima, la capital de mi país. Mi desarrollo fue posible gracias al importante impulso que USAID hace para elevar la producción y la calidad de los granos. El cacao se ha vuelto un símbolo de la Amazonía. De esperanza, cambio y bienestar. Así como los chocolateros, con nuestro talento, le damos un sabor especial al chocolate. Del mismo modo, los agricultores, con su dedicación, le dan características únicas al grano. Debemos alentar la relación entre productores y consumidores.